Sonriente e inquieta es como quieran recordar a la pequeña Asnaida de solo 7 años. La niña murió en un boli clínico del RIMAC y su familia exige explicaciones. Nadie entiende que pasó. Como todas las mañanas, la pequeña se levantó y pidió su desayuno hasta que de un momento a otro se desmayó, siendo auxiliada por su tío quien presuroso la llevó al centro médico que se encuentra al frente de la quinta donde vivía. No la lleves al frente, llévala en un hospital. Familiares, amigos y vecinos abarrotaron las instalaciones del Policlínico de Salud, ubicado en la cuadra 6 de la avenida Pizarro, asegurando que el médico de guardia Daniel García Quesada no le prestó la atención de vida a la menor. Le he traído a mi hija a una y media de la mañana desmayada. Entonces cuando le he traído a mi hija no reaccionaba, yo le he querido llevar cuatro veces a una clínica. Hemos llevado ambulancia, no me la han dejado salir para nada. A la cuarta vez que ya vino la ambulancia, la última ambulancia, me la querían botar porque mi hija ya había muerto. Como la veía y no estaba asegurada, no la atendían. O sea, si a cualquiera la atropía del carro y está delante del hospital, no lo pueden atender porque tienen seguro. Aún consternada, la madre de la menor comentó que su niña sufría de asma, pero que este mal estaba controlado recibiendo atención en el ex hospital del niño. En su dormitorio se puede apreciar las medicinas que usaba y sus muñecas favoritas con las que jugaba. La niña pasó bien la noche y no hubo nada que hiciera presagiar a su familia que tenía alguna dolencia. A través de un comunicado, esa luz señala que la menor llegó en shock, coloración, violacia de piel y mucosas, trastorno de la conciencia y sin movimiento respiratorio, pupiras dilatadas y ausencia de reflejos sin obtener respuesta positiva. Sin embargo, aún no se precisan las causas de su deceso. Justicia, señorita, justicia, nada más. Peritos de criminalística y la fiscal de turno llegaron hasta el lugar. La pequeña Snaida iba a cursar el segundo grado de primaria. Le encantaba bailar y jugar con su hermanita de tres meses. ¡Suscríbete al canal!